¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Escuchaste? ¿Para allá? ¿Escuchaste? ¡Cari! ¡No, Iván! ¡No, no voy! ¡No voy! ¡Ahí pasó alguien! ¡Ahí pasó alguien! ¡Ahí pasó! ¡Iván, Iván, Iván! ¡No se se... Pero si tenemos miedo, más llamamos. No, no. Buenas noches. Oye, aquí, ve, hay cunas. Mira, hay cunas. Ay, me estoy chocando. Hay cunas aquí. ¿Cuna? ¿Qué era aquí? Pues aquí es el área de los bebés. Yo me imagino... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Hola? ¿Quién me ves? ¿Quién me ves? Mira, mira, Iván. Dicen que dijo, ayuda, ayúdame. ¿Ayúdame? Ayúdame. ¿No te dijeron? No, yo no escuché. Yo no escuché. No, yo no escuché nada. No, para acá ya no... Oye, esa puerta... Para acá ya no hay salida. Ay, no sé, hoy está muy extraño todo. Dice, ¿se escuchó una mujer que dijo ayudarlos? Aquí dijo, Cari, a una mujer, dijo dos veces, hablaron... Ayúdanos, pero... ¿Tú escuchaste? ¿Quién eres? ¿Hola? 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 Una mujer dos veces dijo, ayúdanos. Ay, fíjate que hoy que... Que ahorita que... Ay, estoy nerviosa. ¿Qué dicen eso? Fíjate que este... Una vez cuando vine, creo, con Lorina, se escuchaba lo mismo, así. Acá. ¿Hola? 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 ¡Oh, mamá! ¡Ya vámonos! ¡Ay, güey! ¡No, mamá! ¡Es una cabeza de un mono! ¡No! Iván, Iván. A ver, espérame. Iván, Iván. Ahí, quédate. Ay, no, ni madres. ¿Vas a dejar con esa cabeza? Es un mono como... ¡Uh! ¡Uh! Iván, no me dejes solito, espérate. No, aquí, aquí te estoy viendo por el espejo. Aquí te veo. Aquí, aquí te veo. ¡Miren! ¡Miren, miren qué aventano! ¡Miren! ¡Miren! Voy a ponerla de cerquita. Iván, fíjate. Voy a ponerla de cerquita. Mira. ¡Ay, no, no me la apagues! ¡No me la apagues! ¡No me la apagues! ¡Hoy sí tengo un chingo de miedo! Mira, no. No, blanca, blanca, blanca. ¡Ve! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando! ¡Hasta quite los comentarios! ¡No, mames! ¡Mírenos! ¡Ve! No, es que... El señor sí nos dijo que hicieron un montón de cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Uf! ¡Ve eso! ¿Qué quieres? ¿Por qué nos atacas? ¡Ay, no! No hay que apagar la luz. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola! No sé si... ¡Ay! ¡Acá, acá! ¡Uf! Y vamos a salirnos de aquí. Aquí siento bien pesado. ¡No! ¡No! ¡Vámonos para acá! ¿Y aquí era de los niños? ¡Sí, aquí era de los niños! ¡Vente! ¡Vente! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Por qué nos aventaste eso? Pero no sé si ahí en la transmisión esa cabeza haya aparecido. No me fijé, la verdad. No me fijé. No, yo tampoco. Pero rodó. 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Uf! ¿Quién eres? ¿Necesitas ayuda? Los niños. ¿Necesitas ayuda? ¿Quién eres? ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha que acá? Buenas noches. Ah, ya. Es que es en el área de los niños. No. Yo ya no voy para allá. No, sí se siente. ¿Se me va a ir solo? No, Iván. No, Iván. ¿Cuál solo? A ver si... No, es que clarito, clarito, clarito. No, no manches. Se escucha. Ah, dice... Mira, mira, mira. Dicen que dijo... Una mujer dijo los niños. Se escuchó una voz... Sí. ...de niño. ¿Alguien más escuchó esa voz? Dijeron los niños. No, no, también aquí. Dijeron los niños. Pero es que yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Yo no escuché. Dicen que... Pero, pero, ¿dónde, dónde fue o qué? Yo estoy saliendo, estoy sintiendo, ya no sé qué digo, pero tengo la espalda pesadota como cuando vamos al panteón. Fíjate que a mí también me duele bastante. Mira, todos dicen que dijeron los niños. ¿Tú escuchaste? Yo no escuché nada, pero... Oh, ay, Diosito. Cuídanos, cuídanos, Diosito. Dicen que... Los niños. La señora que necesita ayuda. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Tienes niños? Hoy. Oye, ¿cuándo dije eso? Qué madrazo. ¿Cuándo dije eso? Ajá. ¿Cuándo dije los niños? ¿Qué necesitas? Hola. Hola. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay! ¿Escuchas eso? ¡Ah! No, Iván, Iván. ¡Qué pelicote! ¡Díganme! ¡Es una doctora! Iván, ahí. Ahí, en ese cuarto. Aquí. Entra tú. Aquí, aquí, aquí. Entra tú. Mi mamá está... Entra. Entra, entra. Entra, entra. ¡No hay nadie! ¡No, mames! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí, no! ¡No, no!